A partir de un trabajo conjunto, investigadores del INTA y el CONICET descubrieron una enzima clave para el crecimiento de las semillas. Se trata de la enzima MBD4L, un catalizador clave en la reparación del ADN que impacta en la germinación y evita que envejezcan durante su almacenamiento. Los investigadores remarcaron que desde hace tiempo se conoce la función de esta enzima en la reparación genética en mamíferos, pero su equivalente en plantas no había sido tan investigado. El hallazgo fue recientemente publicado en la revista científica The Plant Journal y abre nuevas perspectivas con aplicaciones en la agricultura y en biotecnología. Esto viene a solucionar un problema porque las semillas envejecidas tienen menor viabilidad y vigor, lo que puede resultar, por supuesto, en cosechas menos productivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!